El té negro, igual que el té blanco, el té verde, todos son antioxidantes y son de la misma familia, camellia, la camellia, sinensis, y todos son antibióticos naturales, ayudan al buen funcionamiento del cuerpo humano, a eliminar grasa, colesterol, diabetes, ayudan a depurar el hígado. Y estos té se pueden tomar, igual se puede hacer diferentes cosméticos, perfume, se puede hacer crema, se puede hacer jabones, diferentes tipos de cosméticos naturales. El té negro, también es un eliminador de canas, un tinte natural. El té negro, simplemente lo que se hace es hacer tintura, o puede hacerlo una infusión, así fácil y rápido, con productos que usted tiene en su hogar. Este es el té negro, té blanco. Según la clínica Mayo, el té verde regenera el ADN. El té verde es el más, es uno de los tés más conocidos porque es que se han hecho mayores estudios. Se ha analizado que el té verde puede regenerar el ADN y las personas que toman té verde a diario tienen una mejor salud cardíaca, salud mental, tiene energía. Una cosa bien importante del té verde, el té blanco, es que tienen catequina y teína, que es diferente a la cafeína. La cafeína anula todos los componentes de los nutrientes, en cambio el té verde no anula. Lo único que se tiene que tener precaución cuando las personas están, las mujeres están embarazadas, que deben de tener cuidado de no tomarlo, según dicen que no hay que tomarlo. Y las personas que tienen anemia, porque el té negro es el que puede evitar la absorción del hierro. Esas son las precauciones que se tienen que tener con el té negro. El té verde no hay ningún problema, solo las personas todas las pueden tomar a diario. Pues es una buena opción tomar una tacita de té fácil y rápido con productos que usted tiene.